Música Maestros del Magisterio Democrático de la Sección 18 de la CENTE de Michoacán emprendieron la toma de las 13 casetas de peaje este jueves en forma de protesta por la reforma educativa dejando pasar a miles de usuarios de las autopistas de manera libre El día de hoy estamos realizando la liberación de las casetas en las casetas de todas las autopistas que se encuentran en el estado estamos dejando el pase libre a los civiles y reteniendo un poco a los traileros La CENTE en Michoacán se opone a la reforma educativa ya que parte de ella contempla la evaluación del Magisterio que sería entregada a la iniciativa privada y además no responde a las necesidades que prevalecen en el país señaló Guillermo Guzmán, maestro comisionado Pero que no es en realidad una reforma educativa que tenga el alcance que la educación en México necesita nosotros creemos que un examen aplicado a los maestros sería una parte y no nos oponemos a ella, nos oponemos a la forma en que lo quieren hacer Asimismo, Guzmán Gómez dijo que a partir de hoy alrededor de 1.500 maestros michoacanos se instalarán en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México acompañados de integrantes de secciones sindicales de otros estados del país Este plantón se va a reforzar, nosotros de manera representativa estamos allá está llegando más gente, va a llegar más gente de Michoacán va a llegar gente de Oaxaca, de Chiapas, Guerrero, incluso se suman las actividades también Expresó que el 15 de mayo, Día del Maestro, no hay motivos de festejos pero sí de protesta por lo que emprenderán marchas en Morelia y en el Distrito Federal No lo vemos ahora como un festejo, la verdad lo vemos, no tenemos nada que festejar el día 15 de mayo pero sí vamos a salir en todo el país, vamos a salir a protestar enérgicamente en contra de la reforma educativa, en contra de esta situación que se viene generando Asimismo, el maestro Guillermo Guzmán, afiliado a la CENTE, aseguró que de las 11.000 escuelas del Estado el 75% se encuentran paralizadas Hacemos una generalización, estaríamos hablando ahorita que en global estaríamos hablando de un 75%, 75% que se va a incrementar El paro de los maestros cumple este jueves 14 días continuos afectando a miles de niños que permanecen sin clases Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez